El Día de Muertos ya se acerca y los influencers suelen hacer tutoriales para compartir ideas de maquillaje o vestuarios con sus seguidores. Pero a veces, no todo sale de acuerdo con lo planeado. Fue el caso de la creadora de contenido, Monza Hernández, quien dijo que perdió la visibilidad por unos instantes cuando se puso unos pupilentes de color naranja fosforescente. En plena grabación, al colocarlos, dijo que no podía ver nada, pero que intentó mantener la calma para que no se saliera todo de control. Sin embargo, comenzó a llamar a una persona que, al parecer, se encontraba con ella. ¡Ángel! ¡Se va a asustar! ¡Ángel! ¡Llevamos el seguro! ¡Ángel! ¡Ángel, no veo! ¡Ay, Ángel! ¡Sácame los pupilentes! Tiempo después logró quitárselos, pero le invadieron minutos de pánico al no saber cómo actuar. Además de que la persona ni siquiera contestó a su llamado de auxilio. Los internautas notaron que en este mismo video, la creadora de contenido captó algo paranormal cuando ella retrocede para buscar ayuda y está parada frente a un espejo. Supuestamente capta una mano que la pasa por el hombro. ¡Ay! ¡Se es el espejo! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Ángel! 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 Algunos comentarios en su video son Yo después del eclipse. Mi desesperación de que no gritará más fuerte el nombre del vato. Y me desesperó el ángel que nunca llegó.